Luna, luz que todo lo ves desde tu rincón Dime adónde van recuerdos que alguna vez colmaron de ilusión el alma Luna, luz, adónde van los momentos Promesas de luna que ardieron la noche en alma y espuma Luna, espejo de los sueños, dime adónde duerme el deseo Luna amante, luna envido, luna adónde va el olvido Luna, luz Bajo tu blanca sombra de tiempo sin fin Y sin amanecer se cobija con tu manto toda la vigilia de los amantes Luna, luz, luna, luz, secreto sol dormido Lucero en el mar, adónde va toda la pasión de tus noches de amor Luna amiga, luna buena, luna aroma, luna miel Luna espera infinita, luna masa en soledad Luna, luz, luna luz Luna luz Luna luz Luna, luz, secreto sol dormido, lucero en el mar, ¿a dónde va toda la pasión de tus noches de amor? Luna, ¿dónde fue el sabor de la oscuridad enamorada? Luna, ¿dónde va el color del amor, del amor? Luna, luz, espejo de los sueños, dime a dónde duerme deseo, luna amante, luna en filo, luna ¿dónde va? Luna, luz, espejo de los sueños, dime a dónde va la pasión de luna ¿dónde va la pasión de Gracias por ver el video.